Buenas señores, buen día, buen día. Estoy dando con Torre Show TV, Pablo Matías, de este lado. Se le quiere como siempre de corazón. Señores, acabo de ver ahora un debate entre Cristian Casablanca y un niño de 20 años. Un jovencito excelente, excelente, donde vimos a un maestro alterado, fuera de contexto, sin ningún, no pudo argumentar nada, nada, perdido completamente el muchachito. Ese título que le pusieron en Alofoque fue demasiado suave. El maestro, ese niño barrió con el maestro, con argumentos válidos, con base en todo, con todo lo que expuso en ese debate. Ese título que le han dado al maestro, que ese es un título que lo usa él, como dice el joven, para querer llevar la manada hacia donde él le da la gana, a los ñames, simplemente a los ñames. Porque una gente que tenga neurona en el cerebro, no sigue a Cristian Casablanca. Ese niño, como él le llama, que quiso ridiculizarlo, y sin embargo, ese muchachito le demostró que el ridículo es él. Así que Cristian Casablanca, tú no tenés. Gracias. Gracias.